Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos. Soy Juana Gutiérrez, responsable del Departamento de Asuntos Sociales y ante todo daros la bienvenida y también daros las gracias por estar aquí un año más y compartir con nosotros los actos que hemos organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer desde el Ayuntamiento de San Roque, el Departamento de Asuntos Sociales y, en concreto, el Centro de Información a la Mujer. Actos que queremos que puedan servir, entre otras cosas, como reconocimiento a los logros que se han obtenido a lo largo de la lucha durante muchos años en pro de los derechos de las mujeres y que también puedan servir de reflexión para el trabajo que todavía nos queda por hacer para conseguir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Yo quiero seguidamente presentaros a los miembros que forman la mesa y que nos acompañan hoy aquí a todos nosotros. Tenemos con nosotros al alcalde de San Roque, el señor don Fernando Palma Castillo. Nos acompaña también la concejala de Asuntos Sociales, doña Rosa Macías Rivero. En esta mesa tenemos la gran suerte de contar con una mujer también que se llama María de la Luz Rueda Rubio y que va a ser la ponente que esta tarde nos va a deleitar con su conferencia y a la cual vamos a conocer dentro de muy poquito de manos del otro miembro que está en esta mesa, que es don José Gómez Macías, el coordinador del Centro de Información a la Mujer. Yo voy a dejar ya paso a que puedan ser inauguradas estos actos, esta jornada que vamos a vivir y le doy la palabra a nuestro alcalde de San Roque, don Fernando Palma Castillo. Muy buenas tardes a todos y a todas. En especial quiero dar la bienvenida también a nuestra ponente, que tengo el placer de conocerla desde hace muchos años y sé la labor que ella hace en punto de la mujer, en el sentido de que se preocupa desde hace muchos años de coordinar en nuestro municipio y en otro municipio, en nuestro entorno, guardería, que como siempre he dicho lo importante que es para la mujer, de tener guardería en el municipio para que ella se pueda, vosotros, vosotras, podáis desarrollar una vida profesional. El año pasado decía y me acuerdo perfectamente, decía que conseguiremos los objetivos cuando no tengamos que celebrar el Día de la Mujer, cuando la igualdad sea tan integrada de que no fuese necesario de celebrar este día. Nos queda mucho todavía por hacer. Cuando hoy me presentan algunos de los documentos que me dan cada vez que hay un acto para que esté un poco enterado de qué va la cosa, cuando ves leer la cantidad de mujeres que hay todavía en el mundo y que millones de ellas son todavía analfabetas, es cuando se empieza uno a pensar y le da a uno motivo de pensar para ver la desigualdad que hay todavía entre el hombre y la mujer. También ha sido en estos días, como hemos leído en los medios de comunicación, de que todavía, sobre todo en la vida privada, hay una diferencia de salario entre el hombre y la mujer, haciendo las mismas cosas, pero hoy todavía la media del salario de la mujer está un 15% por debajo del hombre. Esas cosas, gracias a Dios, en el mundo de lo que la Administración se ha conseguido, podemos decir que en ese aspecto en las Administraciones la igualdad ha llegado, pero en la empresa privada todavía nos queda mucho que hacer. Por eso entendemos que, mientras que esto sea así, tendremos que reivindicar año tras año hasta que consigamos que esto no sea necesario. Por eso os doy la bienvenida y espero que esto sirva de ejemplo para decir en el mundo entero que el hombre y la mujer en todos los aspectos somos iguales. Bienvenida y que pasemos todos una buena tarde. Les cedo la palabra a Rosa Mocía. Gracias, alcalde. Buenas tardes y yo, haciendo igual que los compañeros de la mesa, daros la bienvenida a este espacio que espero que sea un espacio de compartir experiencias. Espero que esta tarde sea una tarde en la que, entre todos, aportemos un granito, un granito de arena para construir esa sociedad más justa en igualdad. Destacaros dos cuestiones importantes y ya cedo la palabra a la ponente que va a traer una experiencia viva en el tema de empleo. La primera, que bueno que este día es el Día Internacional de la Mujer. A mí me gusta dejarlo ahí y no seguir diciendo mujer trabajadora porque entiendo que todas las mujeres somos trabajadoras, estemos o no remuneradas. De hecho, si hacemos referencia a nuestras abuelas o nuestras madres, tienen un bagaje en el hogar que si hubiese que cotizar y pagar, pues a lo mejor estaríamos endeudados o el Estado no tendría para pagar. Con esa reflexión y aportando que desde el cartel con el que este día lo celebramos y felicitando al pequeño y a sus padres que han hecho posible que tengamos esto, igualdad. La lucha no termina porque iguales, pero iguales además tenemos que trabajar porque las oportunidades sean las mismas para los niños que para las niñas, que para los hombres que para las mujeres. Dicho eso, simplemente agradecer la participación de todas y de todos, en especial a la Federación de Mujeres que hoy está aquí con su presidenta porque hace una labor incomiable en el tema del empleo para la mujer y sobre todo al esfuerzo que el personal de esta casa pone y el empeño, que no se ve solo en este día que es durante todos los días de todo el año que hacen posible que las mujeres en San Roque estén atendidas y tengan un dispositivo de atención importante en el que se les asesora a todos los niveles. Deciros que, y terminar diciendo que sea un espacio de foro de compartir y que sea fructífero para que aportemos entre todos con este pequeño granito de arena el que tengamos igualdad, pero igualdad de oportunidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, señor alcalde, señora concejala, autoridades. Gracias por haber venido esta tarde, que es tan malísima, por cierto, a esta convocatoria y felicidades a todas las mujeres que están presentes porque hoy es su día institucional. Tenemos hoy la suerte de contar con una ponente que trae noticias acerca de un trabajo interesante que se ha venido desarrollando hace ya años en el municipio de San Roque. Este año planteamos que la ponencia tenía que decir algo alrededor de la situación crítica del empleo general que tenemos en nuestro país y, como todos saben ustedes, el colectivo femenino es el más afectado por las tasas de paro, por la ratio de salario, por la cualificación en el empleo, por el techo de cristal, que no ocupan cargos dirigentes, etc. Dado que la oferta de empleo en general es bastante precaria, los movimientos que propinan o propician o inventan y crean y recrean los espacios de autoempleo nos parecían muy interesantes y muy conveniente de repasar experiencias de ese tipo a la luz de los acontecimientos. Entonces, hoy amablemente ha venido a estar con nosotros doña María de la Luz Rueda Rubio, que es presidenta de la Federación de Mujeres El Despertar del Área Rural del Campo de Gibraltar. También es miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres Chiripi de San Pablo de Buseite y de la Asociación Grupo de Desarrollo del Parque Natural de los Arcos Nocales. También es miembro del Foro de Género de la Zona Rural de la provincia de Cádiz y de la Re Andaluzas de colaboración de mujeres rurales, mujeres urbanas. Ella, junto con un grupo de compañeras, aglutina un sinfín de experiencias alrededor de la figura de la mujer y el entorno rural y, como no, también el entorno urbano. Y creo que es de eso de lo que nos va a ilustrar esta tarde para que podamos recoger ideas a ver qué pueden tener de relevante también para nosotros. Bueno, yo quería… Cuando he llegado, lo primero que… Bueno, conozco mucha gente porque lo que estábamos comentando, que es verdad, que el primer centro… No, no se ve aquí. Que el primer centro de educación infantil que inauguramos, lo inauguramos con don Fernando Palma, que entonces era alcalde de San Roque. O sea, que hace, me parece que era en el 2000, 2002, cuando se inauguró la primera guardería, que fue la de Miraflores. Le estaba comentando que, bueno, que hoy estoy muy agradecida, primero, al ayuntamiento de haberse acordado de la federación. Les estaba comentando que la federación es muy conocida fuera, pero somos muy poco conocidas en el sitio donde trabajamos. Ya veréis después los reconocimientos que hemos tenido y, bueno, el trabajo que estamos realizando. Y la verdad es que nos llaman de muchísimos sitios para exponer nuestros proyectos, para ver si se pueden, como modelo, a seguir, ¿no? Ah, ya se puede ver. Bueno, pues, gracias. Eso, agradeceros de que hoy se hayáis acordado de nosotras para estar aquí. Creemos que también… Sabéis que tenía yo otro acto, pero, bueno, lo he dejado porque me parecía importante de colaborar con vosotros, porque cuando nosotros pedimos colaboración, así también lo tenemos. comentaros, bueno, como han dicho bien, yo llevo trabajando en el movimiento de asociaciones desde el año 91. Primero desde la asociación de mi pueblo y ya luego, pues, cuando se constituye en el 95 la federación, me involucro y me meto a trabajar. Lo que sí quiero decir es que, a ver, nosotros somos un movimiento de mujeres, pero que estos proyectos que hoy hablaremos, la verdad es que son imposibles de ejecutar si no recibimos el apoyo municipal o de otros organismos, otras instituciones o subvenciones, porque por muchas ganas que nosotros queramos, estos proyectos imposibles de que una ONG por sí sola no puede ser. Entonces, esto es un proyecto de todos, lo que sí nosotras hemos sido un poco las que hemos promovido, las promotoras del proyecto. ¿Por qué? Porque, como bien han comentado ellos antes, es imposible que la mujer lleguemos a la igualdad si en nuestros pueblos no tenemos recursos que favorezcan que nosotras podamos dejar a nuestros, por ejemplo, en el tema de la guardería, pues dejar a nuestros niños tranquilos en unos centros que estén, que tengan las profesionales, que sean profesionales, no como, bueno, cuando teníamos las guarderías amigas, que la verdad es que hicieron un trabajo fenomenal porque no había otra cosa, pero que ahora están con profesionales y, bueno, centros que están conveniados con la Junta. Un poquito de todo esto lo voy a hablar luego, ¿vale? Entonces, bueno, yo había empezado un poco a comentaros para no salirme, porque si no me duro todos días. Como bien ha comentado antes, la localización nuestra, bueno, pues trabajamos justo en la zona del municipio de San Roque, del municipio de Castellar y del municipio de Jimena. Ese es nuestro ámbito de actuación, ¿vale? Y las asociaciones que forman la federación, pues a mí me parece que es importante nombrarlas porque ellas son los motores, ellas son… Yo soy la representante, pero sin ellas la federación no existiría y son las que están día a día trabajando también en el territorio. Entonces, Chiripi de San Pablo de Bucete, la Jincaleta de Jimena, Mujeres del 91 de la estación de Jimena, Azahar de Castellar, las palmeras de San Martín del Tesorillo y Molinos de Fuego de estación de San Roque. Y también hay una asociación, que es la Asociación de Atención al Menor y a las Familias, que la componen todas las trabajadoras de la red de guardería mejorana. Anteriormente, Vistalegre, también que estaba antes en Taraguilla, fue socia nuestra, pero bueno, la asociación ya después se ha disuelto, no están y ya pues no estamos trabajando conjuntamente. Y entre nuestros principios y nuestros valores no son los únicos, pero sí los que rigen nuestra vida asociativa son la libertad, la solidaridad y la democracia. Esos son casi los tres pilares fundamentales por los que nosotros movemos. Y dentro de nuestras finalidades, pues, está la de poner en marcha recursos y acciones que solas no podemos. Es decir, la federación lo que hace es hacer eso en común, porque ninguna asociación en el pueblo podría montar ella el recurso, si no es estando unidas. El facilitar a las mujeres a la formación y al empleo en el medio rural y la de fijar el territorio a la población, la población al territorio, perdón. Y como han comentado yo antes, bueno, pues formamos parte, además somos socia constitutiva de la Re Andaluzas de Colaboración Mujeres Rurales y Urbanas, del Grupo de Género de la Zona Rural de la Provincia de Cádiz y del Grupo de Desarrollo Rural del Parque Natural de los Arcos Nocales. Aparte, yo soy miembro del Consejo Territorial y de la Junta Directiva. No es que solamente seamos parte, sino que estamos también valorando todos los proyectos que se presentan y todo esto. Le estaba comentando que el día 11, me parece que ha sido a Ramón, que el día 11 tendríamos una reunión con ellos, que no podemos venir porque precisamente se va a constituir la red estatal de mujeres rurales y mujeres urbanas en Jaén y vamos a estar allí para constituirnos también con ellas. Y nuestra metodología, pues, es ver, juzgar y actuar. O sea, ver las necesidades que tenemos, una vez que las detectamos, qué podemos hacer, analizarlas, qué es lo que está en nuestras manos y una vez que lo hemos debatido y lo hemos analizado, actuamos. Para ello, como os he dicho antes, a la hora de actuar es imprescindible que tanto los organismos, ayuntamientos, estén a nuestro favor y de crear nuestros proyectos, porque por más que queramos entonces no podríamos llevar los proyectos adelante. Contamos, evidentemente, con un personal voluntario que desde nuestros comienzos ha habido una persona que es técnica de desarrollo rural en la oficina local agraria de Jimena, que, bueno, no sé si casi todas la conocéis, Isabel Carrión, que es un, bueno, sin la labor de esa coordinación hubiera sido casi imposible que todas las mujeres de todos los pueblos nos hubiéramos reunido. Hay una psicóloga también que es de la coordinadora Abril, que muchas la conoceréis, que es Manuela Sala, que también trabaja con nosotras, las seis asociaciones de mujeres y la asociación de atención al menor y a la fe.